En la tarde del pasado miércoles se registró un voraz incendio en el asentamiento Milagro de Dios en la ciudad de Armenia, un populoso sector de la capital quindiana, donde más de un centenar de personas perdieron lo poco que tenían a causa de este suceso que deja una tremenda crisis humanitaria en el sector. Pese a los esfuerzos de los organismos de socorro, autoridades y comunidad, las llamas consumieron más de 30 viviendas y causaron daños a otras edificaciones. Familias damnificadas y animales de compañía ahora esperan la solidaridad de las instituciones y las personas de buen corazón para salir adelante tras la tragedia.